La Mesa de Trabajo 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 Gracias La Mesa de Trabajo 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 Trabajo La Mesa de Trabajo La Mesa de Trabajo La Mesa de Trabajo Trabajo La Mesa de Trabajo 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 La Mesa de Trabajo 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 Por otro lado también hemos estado haciendo las gestiones junto con Luis Felipe, es más, Luis Felipe antes que nosotros estuvo haciendo las gestiones y seguimos trabajando en eso, en la reducción o la eliminación del 5% del precio de carga que existe para la dirección y la dirección civil en el galón de combustible. Hoy se han dado muchas gestiones con distintos gobiernos porque ya no solamente es el gobierno actual sino que las conversaciones se empezaron con gobiernos anteriores, en el gobierno actual se tuvo en un principio hace aproximadamente un año y un poco más la confirmación de que el gobierno había realizado ese 5% y de que se iba a eliminar, es decir, ni siquiera se iba a poner un valor fijo como nosotros lo habíamos sugerido, sino que simplemente se iba a eliminar y era la responsabilidad, es lo que nos dijeron a nosotros en una reunión pública con el viceministro de transporte aéreo, anterior a la actual y anterior a la anterior, Molina me parece que era el apellido, David Mejía, él nos confirmó en una reunión pública de que el gobierno había decidido, había tomado esa resolución y que se iba a eliminar el 5% y que le iba a dar a la dirección de la dirección de la dirección civil una asignación para que se pueda cubrir con esa eliminación que las del gobierno tenía. Eso lo hubiera afectado muy positivamente en el tema de competitividad. También hemos hecho algunas gestiones con el MSP y seguimos haciéndolas, con el SDI también, para tratar de que se elimine el impuesto a la salida de capitales, que es algo que encarece sobremanera la operación a él. ¿Por qué? Porque tiene mucha lógica, el impuesto a la salida de capitales, ¿cuál fue el fin de la creación del impuesto a la salida de capitales? Justamente es evitar la salida de capitales. Al tener que pagar un porcentaje del 5%, eso evitaba que la gente saque su dinero, que se hagan pagos al exterior innecesarios, que se hagan compras en el exterior innecesarias porque ibas a encarecerse de los otros productos. En la aviación, especialmente con las agoníneas internacionales, pero especialmente, digo, porque no están excluidas las domésticas, a eso también se afecta sobremanera, ese impuesto se puede poner en el 1000%, que igual se tienen que seguir haciendo los pagos hacia el exterior. Porque, ponemos el caso de una aeronínea internacional, la operación que tiene al Ecuador implica que se tienen que pagar afuera. Sus pilotos, su licit de aviones, el seguro, el combustible, mantenimientos, aeropuertos, catering, una serie de cosas que se tienen que pagar afuera. Y se tienen que pagar afuera nada más. Entonces, si pongo el impuesto en el 1000%, igual yo tengo que seguir enviando ese dinero para pagar afuera a esos pilotos. En el caso de decir que todo lo que se genera acá no es utilidad, todo lo que se manda afuera no es utilidad. Y sobre eso, sobre mis ingresos casi brutos, porque una pequeña parte nada más pide acá para pagar los sueldos de aeropuertos y lo que se consume acá, sobre esos, ese dinero estoy pagando un impuesto casi, como decimos, directo a la vena, del 5%, casi de los ingresos brutos. Eso encarece muchísimo la operación en el Ecuador. En las aeroníneas nacionales se da un caso similar, porque las aeroníneas nacionales tienen que pagar los licit de los aviones. También afecta también el tema del licit de los aviones. En el licit de los aviones no hay una compañía que tenga aviones acá, no hay una compañía que haga licit de aviones acá. No hay aviones que estén fabricados en el Ecuador. Siempre tiene que hacerse afuera, el pago hay que hacerlo afuera. Eso obviamente carece mucho la operación también acá en Ecuador. Estábamos viendo que la subida más o menos representó, cuando era el 3%, más o menos era de un millón y medio de dólares.